Yo creo que de alguna manera esta música que desde Salda nos llega, yo creo que tiene su origen Tupumá y uno de los sacerdotes es el hermano de Leda Valladares, Rolando Valladares, el chico. A veces te recuerdo mirando el río, sobre la espuma lejos anda el olvido. Sobre la espuma lejos anda el olvido. Yo te he querido. Que se fue penando por este olvido. Me vuelve corazón arrepentido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!